Un juego bastante sólido, y al entrar a los pads, cuéntanos cómo ha ido. Bien, yo creo que ha estado bastante bien, le he pegado bastante bien, por lo general, a la bola. Una pena, los vines estaban complicados por la tarde, sobre todo los 9 segundos, estaban un poquito inconsistentes con la dureza, la firmeza de los vines, y era difícil botarla en el sitio exacto, para poder dejarla cerca, pues, el 17, el 18, pegando dos buenos golpes. En el 17 tenía cogido el green, y en el 18 me dejaba un par de 10 metros, ¿no? Entonces, eso lo complicaba un poquito, pero bueno, yo creo que hacer va a jugar por la tarde, me hubiera gustado, sin ninguna duda, hacer probablemente 4 o 5, que yo creo que podíamos haberlo hecho, pero bueno, hay veces que no sale como quiere uno o no. 9 años sin volver a Madrid, ¿cómo ha sido el reencuentro? ¿Con el público, el partido, que había mucha más gente? ¿Cómo ha ido eso? Muy bien, muy bien. Siempre he tenido un muy buen feeling en toda España, obviamente, y en todo el mundo, afortunadamente, pero aquí en Madrid, pues, siempre me han apoyado mucho, y es muy bonito ver a toda la gente, y a los chavalines y las chavalinas que han seguido hoy, y bueno, seguro que irá más a medida que pasen la semana. ¿Qué tal el campo? ¿Cómo lo has visto, Sergio? Bien, los 9 primeros los he visto un poquito más consistentes, los 9 segundos los bienes estaban un poquito ya, un poquito más castigados, un poquito más inconsistentes, como he dicho antes, lo que digo, de firmeza, ¿no? Durante, alrededor de todo el green, habían zonas bastante, bastante blandas, habían zonas muy, muy duras, y bueno, pues, dependías un poquito de ese bote, ¿no?, que te botase exactamente como tú creías que le iba a hacer, ¿no? Desafortunadamente, pues, me ha ocurrido un par de veces al contrario, pero, pero bueno, hemos peleado todo lo que hemos podido, y, y bueno, pues, yo creo que hacer bajo par no es malo, y a ver si mañana por la mañana podemos hacer una buena vuelta y ponernos ahí. Por último, es complicado jugar con, cuando juegas con dos juegos que están haciendo bastante más, no tienen nada que ver, ¿no? Eso es, es una leyenda urbana que os marcáis vosotros, de, si iba jugando el otro bien, fácil, bueno, al final, tú eres el que tienes tus sensaciones, y yo iba jugando bien, desafortunadamente, cambia, empezaba más o menos bien, y luego, y luego empezaba a sufrir un poquito, y, bueno, hay un poquito muy altibazo, ¿no?, pero no, no te afecta, ¿no?